Él se llama Antonio Carbonell, es un magnífico poeta, es un gran poeta, y me voy a dirigir a los niños y a las niñas que me encanta que estén aquí esta noche. Hay muchos poetas que han sido niños en Almería. Federico García Lorca fue aquí alumno del colegio con un maestro magnífico que le gustaba la poesía. Rafael Alberti escribió aquí en el año 26 un libro que se llamaba El Alba de la Delí. Carlos Sagún, otro magnífico poeta, pasó su infancia en Almería. Y yo sé que a los niños y a las niñas les encanta la poesía porque le habla directamente al corazón, le habla de los sentimientos, sentimientos de alegría, de pena, de tristeza, de dolor, de preocupación. Y la cabra te va a traer un cabritillo de nieve para que juegues con él. Si te chupas el dedito, no te traerá la cabra su cabritillo. Rafael Alberti. Y voy a leer el poema, uno de los poemas que viene de Antonio Carabonel, aquí en la antología, más allá del sur, poeta desde Almería. Escuchadlo bien, es un poema un poco difícil para vosotros, pero como se ha dicho antes, hay música porque la poesía y el canto siempre han estado unidos. Y es importante el ritmo, la belleza y lo que dicen las palabras y lo que dice el corazón. Porque en el fondo, este es un poema de amor. Entonces, quedamos en eso, tú esparces la lluvia, yo afino el tambor, los trombones del viento. Tú destila fragancias en alambiques de cristal, en su vuelo los pájaros desidachen la melancolía, el fabulador, a que meditará los hechos. Que prosiga Afrodita, allá en el Parnaso, sus clases de danza, arco y esgrima. Ración y lazar los aconteceres venideros, tú las turbinas de corrientes y oleajes. Yo limaré asperezas sobre asuntos como la muerte. Se llama Antonio Carabonel y fue niño en un pueblo de Granada. Y luego vino a Roqueta siendo muy niño. Gracias.